Luego de haber estado cerradas por trabajos de rehabilitación, las instalaciones del gimnasio 20 de noviembre y alberca semiolímpica, ambas ubicadas en el centro de Coatzacoalcos, serán reabiertas al público a partir de este martes. Así lo dio a conocer Silviano Delgado, titular de la Dirección Municipal del Deporte, quien señaló que se hizo reposición de pintura y de algunas partes de las infraestructuras que se encontraban dañadas. Con el detalle de que se cayó la estructura de la alberca semiolímpica, se dañaron algunos mosaiquitos y nos había causado algunos problemas con algunos niños, algunos usuarios que se cortaban, bueno ya se rehabilitó todo, se cambiaron todos los mosaicos y bueno ya tiene, en total se hizo una pintura en general a toda la alberca para que pueda estar en condiciones adecuadas y bueno el gimnasio ya también a partir del martes ya se abre también, que ya se terminaron con los trabajos de albañilería que se estaban haciendo, bueno a partir de esta semana ya las dos instalaciones estarán abiertas. Comentó que esta restauración del centro acuático será de mucha importancia, ya que regresarán a la actividad a más de 800 usuarios. Sí, sí, la alberca semiolímpica del centro tiene un aproximado de 800 usuarios que bueno ahorita hemos estado alternando con los instructores de la alberca de la Alameda y hemos tratado de darles espacios para que puedan, para que no pierdan su actividad. Por último apuntó que ahora arrancarán con la rehabilitación del gimnasio popular de Villa Allende, el cual ha presentado algunas afectaciones debido a la cercanía que tiene al área de playa. En la cámara Jesús Mestizo, para más deportes, Enrique Martínez.